Sobre todo, pues esa noticia de la señora Harris, de esa visita a Guatemala y a México, y sobre todo que habla, que les dice que no vayan, dice la noticia, no vengan, no vengan, Harris promete defender las fronteras tras vilipendiar a Trump por hacerlo. ¿Qué es lo que ha pasado en ese viaje donde, bueno, el presidente de México directamente era considerado la presidente de los Estados Unidos, donde ha habido muchísimas imágenes de mexicanos, de guatemaltecos, pues directamente criticándole y diciendo que Trump fue el que ganó las elecciones? Todo esto ha sido ocultado por la prensa, pero ese viaje ha sido bastante comprometido para ella, ¿no? Ha sido un verdadero desastre ese viaje y las críticas se han dejado sentir desde Guatemala a México y también en El Salvador, donde se han apuntado varios dardos en contra de la vicepresidenta estadounidense, entre otras cosas porque ella mintió, ella cambió la narrativa en el marco de la campaña electoral y antes, cuando el presidente Donald Trump ejercía funciones en la Casa Blanca, ellos criticaban la posición del presidente de construir un muro en la frontera, de proteger la frontera, de establecer lo que son los estudios y el chequeo de antecedentes a las personas que estaban entrando por la frontera sur porque consideraban que eso era un foco para que cientos de miles de criminales entraran al país, así como también los coyotes y todas estas organizaciones criminales que transportan droga, cocaína, etcétera, a los Estados Unidos. Y ellos lo criticaban. Ahora, frente al desastre que hay en la frontera, Kamala Harris va a Guatemala y le explica que ellos ahora sí van a aplicar la ley, que prácticamente era mentira lo que habían dicho de darle la bienvenida a todo aquel que deseara emigrar a los Estados Unidos, fue muy clara y concisa al momento de señalar que no quieren que vengan los inmigrantes que ellos habían invitado durante el marco de la campaña electoral. Fue muy criticada tanto como por agentes de gobierno como por la población que consideró que la narrativa de la vicepresidenta es una burla contra los inmigrantes porque los invitan y luego los echan de los Estados Unidos. En México la situación fue peor porque allí había unos arreglos que se habían dado donde muchos de los aspirantes a asilo se quedaban para lograr hacer todos los trámites en México y posteriormente presentarse a corte en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden acabó con ese programa que estaba de acuerdo a Fuentes de México trabajando de una manera bastante organizada y ahora entonces se vive el desorden y lo que se ha calificado como una crisis humanitaria en la frontera. Se puede decir que tuve oportunidad de pasar por allá y de ver con mis propios ojos lo que está ocurriendo. Hay cada vez más niños que llegan a la frontera sin padres y esto hace que estos niños entren a un proceso de custodia familiar por parte de los Estados Unidos y se separen de las familias. Entonces también queda como falsa narrativa las acusaciones que ellos le hacían a la antigua administración de que estaba separando a los niños y a las familias. Es totalmente una falacia, pero adicionalmente a ello se reanudaron las deportaciones y particularmente la de los venezolanos que huyen del país producto de una desgarradora dictadura criminal. En los últimos días se empezaron a realizar las deportaciones de venezolanos y en paralelo hemos estado trabajando el tema. Se ha logrado que aproximadamente unos 10.684 venezolanos entraran por la frontera de Texas de manera irregular. Esto es el 80% superior a lo que ocurrió en el año 2020 cuando estaba en la Casa Blanca el expresidente Trump y había una política diferente a la que se está ejecutando en estos momentos que ha traído un gran desorden, un gran despedio de recursos de los contribuyentes norteamericanos y la pérdida de credibilidad de la señora Kamala Harris, que era la encargada de enfrentar toda la crisis de la frontera y ni siquiera se ha molestado en pasar por allá para verificar con sus propios ojos lo que los medios están ocultando y lo que muchos miembros del gobierno federal tratan de silenciar a toda costa. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Feliz noche. ¡Gracias!